En esta oportunidad tengo el gusto de presentarles a Andrea Puchot, expert manager en Pan Building de San Goan, quien hoy nos va a hablar sobre climatización geotérmica. Andrea, bienvenido y el escenario es todo tuyo. Muchas gracias Claudia. Buenos días a todos y bueno pues hoy, como lo acaba de explicar Claudia, os voy a hablar de climatización geotérmica y de un sistema pues que es bastante interesante. Yo sé que ya tuvisteis una charla sobre el tema de bioclimática aplicada al Zinqui, en el que el arquitecto Jorge Ramírez os presentó un sistema de climatización natural, y hoy pues me gustaría pues profundizar en este tema para que podáis entender las ventajas de su uso y como San Goan Pan Building, la empresa en la que estoy trabajando, pues comercializa un sistema de este tipo que se llama el sistema Elixir, pues hoy os voy a presentar ese sistema y poder pues cogerlo como ejemplo para presentaros el Pozo canadiense en general, que es un sistema que es una alternativa fascinante pues para un futuro más sostenible y basado pues en una fuente de energía que es renovable, gratuita y limitada, que es la energía geotérmica. Bueno, voy a compartir pantalla para que podamos ya empezar con esto. Cuando veáis la pantalla, si me podéis decirlo, ya lo habéis todo, ¿no? Sí, perfecto. Sí, ok, muy bien. Bueno, o sea, como lo acabo de comentar, el sistema Elixir, que es como funciona como intercambiador de calor, aire, tierra, y también se llama Pozo canadiense o Pozo provenzal, dependiendo de la región del mundo, canadiense por el Canadá y provenzal por la región de Francia en el que, pues, más que calentar, sería para enfriar durante un verano. O sea, hoy vamos a ver, pues, el sistema Elixir, el sistema Pozo canadiense en un vistazo, en un vídeo pequeñito, en lo que voy a comentar un poquito, pues, el sistema, cómo funciona. Después ver que es un sistema que es completo, con una asunción muy completa, muy interesante, y después, pues, los argumentos para instalar un Pozo canadiense. Y veremos, para acabar, unos casos prácticos de referencias ya instaladas y también, pues, en una slide, las temperaturas y el clima del Sinki, que hoy nos interesa más el Sinki para ver cómo podría ser interesante este tipo de sistema en el Sinki. Ok, bueno, aquí tenemos, os voy a enseñar el vídeo, está en francés, pero voy a comentarlo, así podemos verlo, para entender un poco cómo funciona un sistema de Pozo canadiense, nuestro sistema Elixir. O sea, como se ve aquí, tenemos un captador de aire, una entrada de aire que está por aquí, que va a captar el aire exterior con la temperatura de invierno o de verano, que va, pues, pasar por la tubería, que está enterada, a unos dos metros de profundidad, con una pendiente de 1 a 2%, para evitar y para tener la condensación, tener una recogida de condensados al final. Como se puede ver aquí, sí, el captador de aire va a captar el aire, el aire va a pasar por la tubería, que es de fundición, eso es lo importante. Va a haber un intercambio de calor o de frío, dependiendo de la temporada del año, va a subir hasta la casa. Este sistema de tubería está vinculado con un sistema de ventilación que permite traer aire de fuera hasta adentro y después, pues, dispachar este aire frío o caliente, dependiendo de la temporada, en el interior del edificio, de la casa o de todo tipo de edificio. En verano, como se puede ver aquí, tendríamos una temperatura, por ejemplo, exterior de 32 grados, entraría por el captador de aire y, al pasar en el suelo, que tiene una temperatura estable, aquí hemos cogido una data de 18 grados, dependiendo de la región, también puede cambiar, estar en 18 o en 16, puede bajar hasta 10 grados, dependiendo de la parte del mundo, puede subir también, ser un poco más caliente en otras partes, pero es una temperatura que es bastante estable, comparado con la temperatura exterior, durante el año. Y entonces se va a producir este intercambio de calor de frío con la tubería de fundición a dos metros de profundidad. Y saldrá, pues, un aire en verano, tendremos un aire que podría salir con un delta de 11 grados a una temperatura de 21 grados. Lo mismo para el invierno, tenemos un aire a menos 5 grados en el exterior, que pasaría por la tubería, con un suelo que estaría en 12 grados en invierno, se calentaría el aire un poquito para poder, pues, ventilar la casa con un 7 grados y teníamos un delta de temperatura de, pues, 10 grados comparado con el exterior. Esto permitía, pues, después ya lo veremos con los argumentos, pero, pues, tener un ahorro de energía que sea en invierno o en verano. Eso. El Ixer, pues, el pozo cadense es un sistema completo, como lo acabo de comentar, porque tiene, bueno, varios objetivos, que es, primero, pues, utilizar energías renovables. O sea, el Ixer es utilizar la temperatura estable del suelo, como lo acabo de comentar, y, pues, se trata de un intercambiador geotérmico entre aire y tierra. El pozo está siempre conectado con un sistema de ventilación sin el que no podría funcionar porque tienes que traer el aire de fuera hacia adentro y solo no podría entrar el aire. O sea, se necesita un sistema eficaz de ventilación, por eso después eso se ve cuando ya estamos en el estudio, si es un simple o un doble, con flujo simple o doble, para tener, pues, este enfriamiento en verano, el precalentamiento, porque no va a ser un calentamiento total en invierno, pero es un precalentamiento que permite, pues, ahorrar una parte de la calipación que se va a usar durante el invierno. Y, al final, pues, tenemos un confort anual que vamos a tener para las personas o para las máquinas, que también se puede poner en otro, lo veremos después, en otros tipos de edificios, pero, pues, para tener un confort anual total. Y, pues, saber gestionar proyectos, hay tres puntos muy importantes para instalar un sistema de un pozo canadiense, es la técnica, la térmica y la higiene, porque, pues, vamos a ver que puede haber, pues, varios argumentos negativos para este tipo de sistema. O sea, el elixir pop-up building, o sea, nosotros tenemos una propia solución, la vamos a coger como ejemplo ahora para este hoy, pero, bueno, pues, se puede usar todo tipo de otro material para hacer el pozo canadiense, pero, ¿por qué el elixir, nuestro elixir, pues, tiene una ventaja? Lo vamos a comentar en otra slide. Aquí vemos, en la foto en la izquierda, pues, una instalación de un sistema que está bajo Tera. Aquí estamos en un poco más de dos metros, más bien 2,5 o 3 metros, porque, bueno, querían buscar tener el mejor rendimiento de temperatura con el suelo. Es una solución que, bueno, que es mundial. Tenemos referencias en muchos países, en Francia, Marruecos, China, Serbia, otros países, y ahora ya estamos mirando hasta en México haciendo estudios. Y, pues, el caldado de aire que ventilamos con un sistema elixir oscila entre 100 metros cúbicos por hora, que sería una casa, y 110.000 metros cúbicos por hora, que es, pues, ya un proyecto más grande que puede ser un centro comercial de tamaño bastante grande o, pues, más bien en Francia se ha puesto en unas empresas enormes en terrenos, pues, bastante grandes. Entonces, para hacer el estudio, para preparar esta solución, pues, tenemos datos, necesitamos datos para hacerlo. Un plan director, la ubicación del terreno, porque cada ubicación tiene, pues, una temperatura de suelo diferente, tiene suelo diferente con arena o con argil, dependiendo de estos datos, pues, también va a cambiar el rendimiento del sistema. El caudal de aire en metros cúbicos por hora, el volumen de aire, eso es muy importante, saber, pues, cuánto, qué volumen tenemos que ventilar dentro de la casa o del edificio, es una data muy importante. El tipo de suelo, como lo acabo de comentar, porque cada tipo de suelo tendrá una característica diferente, y para acabar, pues, el tipo de ventilación que dependiendo, pues, puede afectar también al rendimiento del sistema. El sistema, el pozo canadiense, se usa fundición dúctil como fuente de energía geotérmica. La fundición dúctil, pues, es hierro fundido, fundición dúctil y hierro fundido, y veremos por qué es el mejor producto para este tipo de sistema. O sea, como lo hemos dicho, el objetivo es mantener una temperatura constante todo el año para reducir y eliminar totalmente o no totalmente el consumo de energía, de calefacción o de climatización en verano. O sea, se puede, el sistema se puede vincular con un sistema de aire acondicionado también, o sea, se puede o usar sin nada, poder, y tendríamos un enfriamiento en verano, o sea, pasar de, pues, 30 a 20 grados. Ahora, en el Zinqui, en este caso, sería más para el invierno que tenemos temperaturas bastante bajas para tener, pues, un precalentamiento en invierno y poder, pues, ahorrar, digamos, un 20, un 30% de la calefacción y entonces ahorrar dinero y tener, pues, un sistema totalmente sostenible y reciclable. En el consumo también se puede, como lo he dicho, vincular este sistema con aire acondicionado y entonces el sistema se convierte como un apoyo al aire acondicionado o a la calefacción para tener, pues, pues, este, no reducir la energía y no eliminarla totalmente y al final, otra vez, el objetivo total es garantizar el confort del aire interior de los locales, bienes o máquinas. ¿Por qué bienes o máquinas? Porque no solo se usa ese sistema para viviendas unifamiliares o viviendas o edificios donde hay gente, sino también para, pues, como lo vemos aquí, todo tipo de edificios. Pueden ser salas técnicas en las que, pues, hay que mantener una temperatura estable entre, no sé, 20 grados y 25 grados. No se puede pasar los 25 o bajar debajo de los 20 y entonces con ese sistema, pues, podemos tener esta temperatura estable todo el año sin tener, pues, que poner aire acondicionado. Eso sería para una sala técnica, un data center, salas eléctricas de alta tensión o salas de servidores. Eso se usa bastante ahora en Francia y en otros países y tenemos bastante demanda para este tipo de proyecto en los que, pues, poner aire acondicionado sería, pues, bueno, dinero y no ser muy sostenible. Y en el caso del invierno, para el Zinqui o para otras zonas como las del Zinqui en el que, pues, tenemos inviernos muy fríos, pues, sería un apoyo esencial para tener una reducción de la calificación en invierno. Y, pues, también se puede usar en edificios comerciales, en casas, sí, como lo he dicho, escuelas, que también hay cada vez más leyes que piden un cero consumo, bueno, cero consumo de energía y, pues, este sistema ya se pone, pues, muy interesante. Y el último ejemplo son las bodegas. Para tener en las bodegas en Francia se usa mucho porque, pues, tenemos un vino que tiene que quedarse con una temperatura estable todo el año, no puede haber variación de temperaturas en las bodegas donde se acumula y se pone el vino y, entonces, pues, este sistema permite, pues, agobrar otra vez aire acondicionado o calefacción o lo que sea para tener esta temperatura estable todo el año. Un proyecto de pozo canadiense implica, implica, primero, un análisis de la viabilidad del proyecto y su rendimiento. Como lo hemos dicho, cada zona tiene sus características de suelo, de temperatura exterior y, pues, sus características. Por eso, un análisis de la zona climática es muy importante y necesaria para saber si sí o no es interesante instalar el sistema en esta zona. Cada zona, bueno, todas las zonas del mundo no son tan interesantes. Por ejemplo, una zona volcánica no va a ser tan interesante como una zona que está en Europa o en el SINCE, por ejemplo, que yo creo es una zona muy interesante para instalar un sistema de pozo canadiense. La realización del estudio del proyecto y su dimensionamiento. O sea, esto tenemos, nosotros tenemos como fabricante un equipo técnico que hace un predimensionamiento, hace un preestudio para ayudar la ingeniería después a hacer su propio estudio y, pues, poder instalar y calcular, pues, lo que es interesante al final es la rentabilidad de un sistema como este y el ROI, saber en cuántos años pues vamos a ganar, bueno, reembolsar el costo inicial y poder tener, pues, esta, bueno, esta ganancia. El entrega del proyecto, que también entregamos el proyecto y el seguimiento del proyecto hasta la finalización para que se haga, porque aunque sea muy sencilla la instalación, pues también hay que seguir el proyecto porque un detalle de instalación, una instalación mala hecha, mala efectuada podría tener impactos negativos en el proyecto al final. Aquí tenemos un diseño conceptual del sistema que sería aquí un gran volumen, bueno, tampoco grande como el que hemos dicho antes de 110.000 metros cúbicos por hora, pero aquí estaríamos en 4.000 metros cúbicos por hora que ya es, pues, una planta de edificio, bueno, para trabajo o un centro comercial pequeñito o una escuela pequeñita, muy pequeñita, bueno, dependiendo, pero son 4.000 metros cúbicos por hora. Y es un sistema bastante interesante en el que se puede ver, pues aquí tenemos la entrada de aire, el captador de aire que está enchufado con un distribuidor, aquí tenemos un diámetro 500, pero, bueno, se puede, ahora ya se puede hacer con 300 y cambiar un poco, tenemos varios diámetros para cada tipo de tubo, los 3 ramales que se pueden ver de longitud dependiendo del proyecto, pero lo mínimo aconsejamos son 24 metros para poder tener el tiempo que se haga el intercambio, si tenemos menos de 24 metros, pues el intercambio no se va a poder hacer correctamente y al final, pues el rendimiento no va a ser tan bueno como lo estábamos esperando, o sea, de 24 hasta 42 metros sería la talla para un ramal y bueno, ya cuando vamos más de 42, pues el intercambio ya no es tan eficaz y no vas a ganar pues muchos grados, o sea, mejor parar porque bueno, también no hay muchos trenos que van a ir más allá de 42 metros, pero las ganancias son ya muy bajas y al final, pues no sirve para nada ir mucho más lejos. El colector final que recupera el aire calentado o enfriado y al final todo esto tiene una pendiente, como lo hemos comentado, de 1 a 2%, 2% es mucho mejor y pues tenemos la recogida de condensados porque sí que va a haber con los cambios de temperaturas pues condensados y aquí pues un registro para poder entrar y recoger estos condensados y pues no tener problemas de mal olor que eso es lo peor que puede pasar con un sistema como este es que haya un olor malo y que el aire salga dentro del edificio con olores. Eso sería lo peor posible para un sistema como este. Por eso pues tenemos unos filtros en la parte del captador de aire unos primeros filtros de tipo G4 que permiten evitar que entre polvo o polen o lo que sea del exterior y también unos filtros más grandes que permiten evitar que entren pues animales, pequeñitos animales, un pájaro o lo que sea porque esto si se muere dentro de un animal después de los ramales de tribuidor pues sí que va a traer un olor bastante malo y va a ser lo peor para el sistema y para el confort de las personas o de las máquinas no, pero de las personas que estarán dentro del edificio. Por eso pues tenemos esta pendiente para dejar los condensados que se vayan hasta la recogida de condensados y pues el filtro para evitar que entren pues todo tipo de materia o de animales. Aquí tenemos el kit que también he visto para, bueno, el contexto es que aquí desde el Sinki también va a haber unas viviendas. Eso sería un kit, es un diseño conceptual también para un erixer que es más pequeñito, un pozo caliente que sería para una vivienda unifamiliar. En ese tipo de proyecto se hace un kit especial con pues, aquí se puede ver tres filtros G4, la entrada de aire, el captador de aire, en la tubería que va de 24 a 36 metros según el tamaño del terreno y también el tamaño de la casa, en la recogida de condensados y los accesorios que permiten tener pues este kit. El kit es bastante simple, va con un dramal y al final permite ventilar esta casa que aquí tiene, tenemos un caudal de, bueno, es una casa de 200 metros cuadrados, pues al final en este kit vamos hasta 500 metros cúbicos por hora, es un poco la data, bueno, el máximo que podemos con el kit de casas y esto pues permite como lo hemos dicho en invierno cubrir entre el 20 y el 30% de la calefacción lo que lo convierte en un sistema de apoyo a la calefacción y permite ahorrar energía, ahorrar kilowatts al año y pues en verano, si es para el verano, cubrir entre el 80 y el 100% del enfriamiento. Si no se usa aire acondicionado que solo se pone en el sistema, pues estaríamos en cubrir el 80% y pues seguramente si se pone aire acondicionado pues tendría un apoyo para el aire acondicionado tener pues poder usar o el aire acondicionado o reducir pues este consumo de aire acondicionado. Los argumentos para instalar un sistema y ser un pozo canadiense, pozo provenzal son, bueno, hay varios argumentos y pues lo vamos a tratar ahora. Los principales argumentos son pues la durabilidad porque los productos son duraderos ahora en recursos financieros a largo plazo y la resistencia del material que usamos es bastante, bueno, bastante fuerte que sea la dilatación la térmica y la presión interna. El mantenimiento es muy fácil, es mínimo. Tenemos un mantenimiento que se hace pues todos los 10 años solo con agua, con una bomba de agua que se pone en el cártelador de aire y se envía agua con un poco de presión y al final solo con esto pues se va a limpiar la tubería por el interior y pues tendremos pues el mantenimiento, ya es el único mantenimiento. El registro en la recogida de condensados permite recoger la agua que se ha quedado ahí condensada y pues ya está para el mantenimiento. La fiabilidad es una ventilación de aire de alta calidad, el confort para las personas, los bienes y la maquinería como lo mencioné es un sistema que es fiable, ya tenemos muchas referencias en las que pues no hemos tenido ningún problema y permite pues tener este confort para las personas. Las ventajas del hierro, eso va a ser el argumento más importante comparando con otros sistemas que se puede usar mismo tipo de pozo canadiense porque se puede hacer el pozo canadiense con otro tipo de material como el plástico como hormigón pero el hierro va a tener unos argumentos que son pues muy importantes y que permitirán pues elegir entre todos los tipos de materiales. La facilidad de instalación ya lo veremos justo después es muy fácil instalar un sistema como este y al final pues también es fácil pues la constructora la instalador pues está contento de poder instalar de manera fácil un sistema que puede parecer complicado cuando lo se ve así. y pues lo más importante también para este concurso adaptado para el Sinki también es un material que es sostenible fabricado con un 99% de contenido reciclado y 100% reciclable porque el sistema pues como lo hemos bueno pues ya lo hemos visto pues está con hierro fundido que es un material que está en 99% de contenido reciclado. Las ventajas ¿por qué elegir un sistema un pozo canadiense? por el ICSET la durabilidad y el mantenimiento como lo hemos dicho tenemos también una garantía de 10 años en los productos que permite pues ya estar más tranquilo cuando se va a instalar este sistema porque si pasa algo con un tubo que está enterado pues bueno no hay tanto problema porque se puede usar esta garantía. La durabilidad pues tenemos una robustez y una resistencia mecánica resistencia a la hidratación térmica el montaje es mecánico o sea es bastante sencillo el sistema también hidrocurado y pues mantiene las mismas propiedades mecánicas año tras año. Tenemos aquí en la foto a la derecha pues un sistema que ya es mucho más importante es un sistema que se ha hecho no con un captador de aire sino con un bueno un colector de hormigón con varias camas de tubos y pues el captador de aire que está ahí que se ve arriba que está en 2 metros 50 por encima de la tierra y que permite pues hacer entrar el aire y este sistema pues que es un sistema doble porque se ve aquí y del otro lado está ya enganchado al edificio que está a la derecha y que permite pues hacer entrar el aire o sea este colector que se llama zone de tir en francés porque permite pues es como una zona de tiro de permitares pues los tubos están enganchados a este colector y pues entra el aire aquí y está después vinculado al edificio ya eso es un sistema que estaríamos en 110.000 metros cúbicos por hora o sea ya es un edificio bastante grande bastante bueno muy grande pero es un sistema muy interesante y esto ya ese sistema se hace a medida o sea en este caso se ha hecho para el invierno como para el verano la fundición dúctil eso como lo hemos dicho es el argumento más importante para ese sistema tenemos bueno la parte técnica tenemos un una evaluación técnica del sistema que lo ha hecho el CSTB está en Francia en francés pero bueno también se puede hacer en todos los países pero sí que tenemos pues este certificado esta certificación técnica los tubos de hielo fundido pues no son por lo menos a la ovalización y pues también puede haber carga por encima se puede enterar hasta 8 metros en algunos proyectos hemos estado hasta 6 metros y pues puede enterarse bajo sobrecargas porque va a haber durante el proyecto pues mucha carga que sea carga de máquinas carga de camiones va a pasar y esto pues no pasa nada porque tenemos un tubo que es fundición dúctil y que pues no va a tener bueno se va a quedar con sus características naturales la parte térmica la conductividad térmica del tubo de hielo fundido es de 36 W por metro calvin es bueno no lo mejor porque existen materiales que son mejor conductividad pero para este tipo de sistemas si lo comparamos con lo que existe que es plástico hormigón o otro tipo de bueno otro tipo de material que se puede usar para un pozo canadiense la fundición es lo que va a ser pues lo mejor el plástico ya sabemos que estamos entre bueno uno hasta uno y medio máximo y a veces menos de uno dependiendo del plástico o sea casi se puede decir que es un aislante y no un material conductor conductivo o sea al final pues este este argumento la conductividad de 36 W por metro calvin es muy importante porque te permite y permite al pozo detener este intercambio de calor de frío de una manera bueno bastante sencilla y rápida sin tener que poner pues kilómetros de tubería o sea con unos 24 metros ya tenemos el intercambio que estábamos buscando para tener el delta de temperatura en el edificio el espesor es variable entre 3,4 y entre 3,4 y 4,8 milímetros para el tubo y bueno la longitud como hemos dicho entre 24 y 36 y el caudal pues cada ramal de 24 metros hasta 36 metros puede ventilar hasta 1400 metros cúbicos por hora entonces después hace el cálculo a saber cuántos ramales voy a necesitar para el sistema y la parte higiénica que también es muy importante porque no podemos dejar que entre pues un animal o olores malos dentro del edificio o ratas por el sistema o lo que sea o sea es un sistema que es químicamente inerte tenemos un revestimiento exterior de aluminio zinc que permite que se entere sin tener pues corrosión en el tubo y por el interior tenemos un revestimiento interior de epoxi que permite también pues tener toda esta todo este interior que no haya bacterias que no se desarrollen bacterias interior del tubo ni hongos ni nada se va a quedar el tubo como estaba en el principio gracias a este revestimiento interior de epoxi que es un revestimiento que se ha hecho a propósito para este tipo para este tipo de tubo para este tipo de tubo que se va a enterar y usar con aire para un sistema de pozo cadaliense y el filtro de entrada de aire que se pone en la toma de aire en el captador de aire un filtro tipo G4 que también es esencial para el buen funcionamiento del sistema aquí la instalación muy rápido es un sistema que se puede instalar de manera muy sencilla se limpia el accesorio para quitar el polvo y lo que puede quedar en el lado del tubo se coloca la junta en el canal se compruebe que encaja bien correctamente con el otro tubo para que no haya espacio entre los dos tubos se hace una lubricación de las dos piezas que se van a encajar y se encaja el tubo y ya está o sea es muy simple porque es poner tubo con tubo con una junta pequeñita y al final pues no necesita una gran bueno la parte de obra civil va a ser la excavación porque hay que hacer la excavación que eso es el trabajo más importante de excavar hasta los pues si lo ponemos en tres metros pues en cuatro metros de excavación pero después la instalación de la tubería es bastante sencilla y vamos a acabar ahora con los casos prácticos para ver un poquito que tenemos como bueno pues aquí tenemos el primer caso que tenemos es un extrato de un mes de julio en Francia en un verano bastante caloroso en Francia en el que teníamos pues mira la temperatura exterior que es la línea roja que está oscilando bastante con una máxima en 33,55 grados la temperatura de la tierra que la habíamos medido a 17,85 grados y pues la línea azul que sería pues el aire saliendo del sistema del puerto canallense para ventilar en la casa y aquí tendríamos pues un aire a una media sería de 21 grados como 0,8 que pues sería un delta de 11,5 grados o sea al final pues en una casa o en edificio se permite tener un 80% o el 100% del enfriamiento si no se busca temperaturas debajo de 21 grados pero bueno si se quiere un 17 grados ya se puede ir acondicionado pero aquí vemos que pues tenemos este delta que es muy interesante y que permite pues ventilar esta casa o este edificio totalmente y bueno y la temperatura de salida del pozo canallense en este mes de julio ha sido siempre inferior a 22,3 grados que es muy interesante cuando sabemos que la temperatura exterior pues es bastante calorosa aquí tenemos lo mismo pero para el invierno que ya es más interesante para nosotros en el Sinki yo creo que va a ser lo más importante es para el invierno o sea aquí se puede ver pues una temperatura exterior que está a lo mínimo en menos 5 grados y pues el suelo estamos en 12 grados y salimos el aire del sistema en 7 grados tenemos un delta también de 12 grados que permite pues precalentar el edificio la casa o el edificio permitir pues este precalentamiento para reducir el consumo de energía de calificación y aquí pues la temperatura de salida del sistema es superior siempre a 4 grados aquí tenemos un segundo caso de invierno en el que tenemos 10 días seguidos de heladas y aquí pues tenemos una temperatura exterior en menos 10 esas son temperaturas que se pueden acercar a el Sinki y a unos tipos de clima muy fríos que podemos tener el suelo está en 6 grados y pues salimos el aire del sistema del pulso canadiense por encima de 0 grados o sea al final eso es lo que es interesante estamos en por encima de 0 grados y pues ya estamos muy interesantes y si cogemos para hacer el último un bueno una vista a el Sinki que hoy es muy importante para todos vosotros porque es la ciudad en la que se va a hacer el concurso o sea aquí tenemos he sacado un graph de las temperaturas del Sinki todo el año o sea podemos ver que en enero, febrero y marzo tenemos temperaturas que van bueno como máximo estamos en aquí 2 grados menos 3 grados en febrero y pues menos 8 como mínimo entre enero y febrero son temperaturas bastante bajas y pues con un sistema como este pues se puede estar seguro cuando se ve la variación en temperatura global que está en el año que tendríamos pues una ventaja muy bueno una buena ventaja en usar un sistema de pulso canadiense como el que os acabo de presentar o como todo tipo de pozo canadiense tendríamos un precalentamiento seguro en los edificios y pues todo tipo de edificios y en verano bueno pues a lo mejor no estamos buscando en enfriar una casa cuando solo hace 21 grados fuera pero también permitiría pues tener un aire nuevo de buena calidad porque es también lo que es importante con los filtros tenemos aire sin gases tenemos aires pues limpios que va a entrar en casa y permiten pues ventilar la casa y tener aire nuevo siempre o sea aunque no estemos buscando enfriamiento en verano pues si lo estamos buscando el precalentamiento en invierno y al final pues sí que tenemos aire nuevo todo el año bueno aquí tenéis para si queréis ir más bueno buscar más información también está la página web de donde se puede tener más información en el sistema y pues yo estoy aquí para cualquier duda que puedas tener y pues nos podéis seguir para mirarlo estudiarlo y cualquier pregunta que tengáis pues yo estaré disponible para contestar y acabamos con esto pues os doy las gracias por este tiempo que me habéis dejado para presentaros este sistema de climatización geotérmica y como lo acabo de decir pues cualquier duda lo comentamos y estaré con vosotros para comentarlo y ayudaros si necesitáis más información Andrea muchísimas gracias por tu tiempo y por esta súper charla que está muy enfocada en la tarea que tenemos para el 2024 entonces te agradecemos mucho en este slide justo pueden ver los datos de contacto de Andrea entonces si alguno tiene alguna pregunta que quiera hacerle a él posteriormente por correo la pueden resolver que quiera